Señoras, señores, aquí están los protagonistas. Así van las ilusiones de Racing e Independiente rumbo al cilindro de Avellaneda. Ahí están en el césped. Tremendo recibimiento para la Academia. Maravillosa fiesta, mi querido Alejandro Urión. Una atmósfera brillante. Qué momento este. Tremendo momento el que se vive en Avellaneda en el cilindro. Viene para Rojas. Cambia por el otro lado para Montoya. Se viene Montoya. Va Montoya. Montoya al arco. ¡Oh! Travesaño. Le rompió el travesaño el chaqueño. Montoya. El travesaño se lo niega Racing. Se salva de milagro el arco de Independiente. Se viene Cecilio Domínguez y está habilitado. Cecilio Domínguez. Mano. Mano de Arias. Piden expulsión. Le van a sacar tarjeta al arquero de la Academia. Se le van todos al humo. Rojas. ¡Ah, increíble! Señoras y señores, se queda Racing. Con 10 jugadores a los 39 minutos de este primer tiempo. Cuando todo, absolutamente todo, era de la Academia. Apareció Cecilio Domínguez. El arquero cortó una chance que podía terminar tal vez en gol de Independiente. Se va expulsado Arias. Y ahora le quedan 5 minutos a este primer tiempo. Y 45 al segundo. Un clásico que puede cambiar. Se pondrá en marcha la parte final. Señoras y señores, en marcha el segundo tiempo. Aquí corre para buscarla. Había una falta. Está marcando el árbitro. La falta es del jugador de Racing, Sigali. Atención. En el arranque, el segundo tiempo. Roja. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Señoras y señores. A los 10 segundos. Empezado el segundo tiempo. Expulsado. Sigali. Increíble. Ahí quedó Fernández. Se queda Racing con 9 jugadores. Allá va Cecilio Domínguez. Se viene a buscar Independiente por arriba. Va el centro. Se cierra. Está Javi García. Javi García. El cabezazo de Franco. Y las manos de Javi García. Para sacarla al tiro de esquina. Se salvó el arco de Racing. Brian Romero. Se viene Brian Romero. La metió contra el área y está. Tapó el arquero. Tapó Javi García. Se lo sacó a Andro Fernández. Javi García. Fenomenal la intervención de Javi García. Sigue empatado el clásico. Porque está Javi García en el arco de Racing. La viene cambiando para Ortega. Deja para Martínez. Martínez. Se mete centro. Va Cecilio Domínguez. La bajó. Lo tiene Cecilio. ¡Oh! Lo perdió. Se la sacaron a Cecilio. Se la tiró de esquina. Va tirando Neri Domínguez hacia adelante. Allí Sitanich aguanta todo. Un rebote. Se va Sitanich. Sitanich lo tiene. Juega atrás. Lolo Miranda. Ahí está el Chelo Díaz. Lo tiene. Tira un gol. ¡Gol! 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 Marcelo Díaz para el desahogo total. Racing 1, Racing 1, independiente 0. Una jugada de oficio de Sitanich. De mucho oficio de Sitanich. Que peleó hasta las últimas consecuencias para quedarse con la pelota. Que termina derivando en la llegada franca del chileno Marcelo Díaz. El esfuerzo que hizo Racing. Duplicó la energía. El temple de un equipo inteligente que nunca se desordenó. Encuentra sobre el final el gol de la victoria. En un clásico que será recordado por muchos años. Por los dos. Suelta ahora para Leandro Fernández. Se va a Leandro Fernández. Se enganchó Leandro Fernández. Un rebote. Si era córner. Si era tiro de esquina. Le van todos encima. Javi García. Variando Fernández. Uy, se armó acá. Ah, no. Pero no tienen que los... No, los jugadores de Independiente... Están sacados. Lucho lo va a echar, ¿eh? Y sí. Lo va a echar a Cecilio Domínguez. Una tontería de Cecilio Domínguez. Tremendo. Y ahora, todos encima de Zetanich. Tarjeta amarilla se le van todos. Otro expulsado. Ah, bueno. Romero expulsado. Lucas Romero expulsado. Zetanich amonestado. Qué final caliente del clásico. Terrible, terrible. Y termina nueve contra nueve. Se termina. Se acaba. Lo abraza Becaché. Señoras y señores. Ganó... La Academia. Ganó Racing jugando gran parte del segundo tiempo con nueve jugadores, con esfuerzo, con sacrificio, con entusiasmo. Racing le ha ganado Independiente. Un clásico accidentado e inolvidable. Racing le ha ganado 1-0 al rojo. Verde rpm. Aguantin. Vai ¿2? Aguantin. Qué rico. No, nada, yo no te puedo creer. Nada, 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 nada. Pero igual se lo merece. Por Adelio. Por Adelio. Por Adelio. Ni siquiera nosotros la pasamos también. Es eso que tenemos TV. Yo no puedo creer. No, macho. No, macho. Campaña no la veo ni cuadrada a la pelota, eh. Sí, sí. Sí, sí, ganar la final. Felicitaciones, boludo.